bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo una pregunta que me habéis dejado a ver una persona que tiene problemas con una kia karen's 2000 crdi de 115 caballos y bueno el problema que tiene que este problema no sólo aparece en esta en este motor vale este o lo podéis encontrar en muchos otros motores y otros en otros vehículos también mercedes bmw etcétera etcétera el problema que tiene es que el motor funciona bien mientras está en ralentí pero cuando se le pide esfuerzo se apaga esto es cuando acelera se apaga luego se vuelve a encender el motor y vuelve a funcionar bien otra vez claro hasta que vuelve a acelerar y se vuelve a apagar a ver lo ha metido la máquina de diagnosis y le ha salido el fallo p 11 88 vale esto lo que lo que indica es una fuga en el sistema de combustible vale una fuga detectada por la ecu a través del sensor de presión claro que puede ocasionar este problema este problema puede ocasionar el propio sensor de presión vale pero también puede ocasionar una fuga de combustible pero también una obstrucción en el sistema de combustible ahí habría que mirar de dónde puede estar esa obstrucción si la hubiere vale o si hubiera una fuga como digo si fuera una obstrucción habría que mirar el filtro de gasoil el circuito de gasoil también y luego incluso el aforador que tenéis en el depósito de combustible eso lleva un filtro y muchas veces también se obstruye por ahí vale como digo habría que mirar todo eso para ver de dónde de dónde viene el problema en muchas ocasiones se tiende a cambiar el sensor y en ocasiones es el sensor el que falla pero en otras ocasiones como digo es o una fuga o una obstrucción antes yo siempre digo que antes de cambiar piezas conviene comprobar la conviene comprobar que el problema no venga de otro sitio vale bueno aquí os dejo este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal